El equipo fue para Estudiantes, que tuvo la pelota, que tuvo las mejores situaciones en un partido que hay que calificarlo como de mediocre para ser generoso. Estudiantes tuvo el dominio territorial, pero las situaciones que generaba siempre encontraban algún obstáculo. Primero un cabezazo de Piercimone y una gran respuesta del número central. Después, una pelota que pelea Romagnoli, la tenía mejor Piercimone, se anticipa Farías y otra vez la respuesta del número uno del equipo del Patón Bausa. A los 36, un nuevo cabezazo del Tano Piercimone, la pelota que pega en el travesaño, después llegaba Farías para empujarla, pero Bulfubasic la saca por arriba del travesaño. En el último minuto la tuvo otra vez Farías y otra vez respondió muy bien el uno del equipo visitante. Tan solo eso ocurrió en el primer tiempo. Central arrimó con una pelota larga que controló Tauber ante la llegada de Maceratechi. En el complemento todo cambió. Estudiantes ya no fue el que era y Central se metió decididamente en el partido. Una pelota bárbara para Capelletti, todo a la defensa de Estudiantes parada, un centro pasado, aparece Cubera para clavar el 1 a 0. Una muy buena jugada de Central, un tiro que deja helado a todos los estudiantes. Y para colmo de males, al minuto se va expulsado a Piercimone por un codazo a Diego Marra, cuando el árbitro había cobrado falta para Estudiantes. Insólito. Después la tuvo Moreno y Fabianessi y una buena respuesta de Nicolás Tauber para evitar que Central se alejara en el marcador. Una buena de Cuatrochi que cabecea cerca. Y a los 15, un contragolpe de Ezequiel González para Cuberas, Tauber que no puede y Maceratechi que empuja para poner el 2 a 0 que terminaba de condenar a Estudiantes. A partir de ahí, desesperación en el local, Central empezó a manejar con tranquilidad el partido. Estudiantes empujó, lo tuvo Farías y respondió bien de Izubasich. Después el que lo tuvo fue Cuatrochi y otra vez el arquero. A los 38 el descuento, pelota en el área, la baja Tabone, cabezazo de Farías, el 2 a 1 y el dramatismo para el final. Se iba a ir expulsado Quintero, Cuatrochi y un cabezazo de Seba muy cerca y después salvó Marra cuando llegaba Farías para clavar el empate. Final y victoria para el equipo visitante con justicia en la plata.